Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de preguntas y respuestas Y bueno chicos, pues ya está aquí de vuelta esta serie que tanto os gusta a muchos de vosotros y de vosotras, evidentemente Y bueno, pues la verdad es que la tenía un poquito abandonada, así que bueno, pues lo primero es pediros perdón, 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 perdón Y bueno pues, después de la gilipollez esta absurda Pues bueno, deciros eso, pues que ya está aquí de vuelta esta serie Que ha vuelto como el turrón, vuelve por navidad, pues lo mismo, he dicho pues es el momento de volver con esta serie Y bueno, no creáis que me he olvidado de las preguntas que me dejasteis en el anterior hashtag Bueno, el que corresponde a este preguntas y respuestas, vale, ya que bueno pues las tenía ya guardadas O sea, las tenía en una carpetita guardadas ahí que ponía PIR3 Así que bueno pues, aquí están las preguntas y bueno pues vamos a empezar sin más, así que venga, dentro preguntas María de los Reyes nos dice, ¿has pensado alguna vez llegar al millón de suscriptores? Pues bueno, la verdad María es que sí que alguna vez lo he pensado y bueno pues quizás ahora más Porque bueno pues ya casi tengo 400.000 suscriptores que ya es decir mucho Y bueno pues la verdad es que sí que pues alguna vez lo he pensado en si llegaría ese día, qué haría No sé, la verdad es que no sabría qué hacer ni cómo reaccionaría Pero bueno, sí que te puedo decir de que a día de hoy sí que me lo planteo un poco más Hace un tiempo te puedo decir que ni de coña Que para mí conseguir esa plaquita que está ahí, la de los 100.000, era el mayor reto que tenía Y lo he conseguido, oye, me siento contento y orgulloso de haber conseguido ese reto Aparte de también que es gracias a vosotros, sin vuestra ayuda evidentemente no habría conseguido esa plaquita que está ahí Y bueno pues también te puedo decir una cosa, que oye, que igual no llego, ¿vale? O sea, igual ahora mismo aparece, no sé, cae una bomba atómica aquí y se va toda la mierda O viene un apocalipsis zombie y vienen los cuatro carnos del apocalipsis como tenía en Ark Yo qué sé, pueden venir mil cosas, o sea, una... Ya, ya, eso Segunda preguntita, bueno, también de María de los Reyes Pero bueno, básicamente porque me ha hecho una pregunta que quería aprovechar para comentaros, ¿vale? Pone, nunca he salido en un preguntas y respuestas Pues bonita, ya llevas dos veces, o sea, te quejarás, ¿eh? Para no salir nunca ya llevas dos, ¿eh? De nada, ¿eh? Bueno, dice, ¿puedo salir ahora? Joder, si ya salió, ¿dos veces? De nada otra vez, ¿eh? Y luego dice, haz una serie de mods con muchos youtubers en Ark Aquí es, por eso es que he rescatado esta pregunta, ¿vale? Porque primero tenía pensado contestar a la anterior, no tenía pensado contestar a esta Por no repetir la misma persona, pero bueno, no me voy a enrollar mucho Y bueno, sí que te voy a decir que voy a empezar una serie de Ark muy prontito Cuando digo muy prontito es muy prontito Si es que no la he empezado ya Porque bueno, esto lo estoy grabando a día miércoles 9 Y bueno, vosotros el pregunta y respuesta lo vais a ver el domingo Entonces, si no ha empezado, le quedará poco Pero bueno, como digo, voy a hacer una serie No con muchos youtubers, concretamente lo voy a hacer con uno Con mi buen amigo Locien Que bueno, con él la verdad es que me llevo muy bien en el tema de Ark Me molaba bastante grabar con él cuando hice la primera temporada Y bueno, pues sí, va a tener mods Va a tener muchos mods además Y la verdad es que voy a volver a Ark básicamente porque también he tenido problemas con el servidor anterior La verdad es que también se me quitaron un poco las ganas de volver a empezar y demás Pero bueno, ahora he cogido un servidor para mí O sea, voy a hacerlo con él Los dos vamos a hacerlo juntos Vamos a hacer una... Bueno, no voy a contar nada Casi se me escapan cosas, pero... Secreto Secreto Así que bueno, espero haber contestado tu pregunta Y estar muy atentitos Así que... Vamos con la otra pregunta Omar Carlos dice... Estratus P.I.R. Hola, ¿puedes decir...? A ver, a ver, espérate que esto... Leer la pregunta ya me va a costar, eh Hola, ¿puedes decir...? Vale, hasta ahí comprendemos, ¿no? La... 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 Lo que quiere decirnos, ¿no? ¿Y qué cojones de palabra es esa? Parangaritu... A ver, otra vez Parangaricutirri... No puedo A ver, vamos a leerla Poquito a poco, ¿vale? Parangaricutirimicuaro Hostia, es que esa parte es... Parangaricutirurimi... Omar, me cago en ti, eh Con cariño y respeto, eh Parangaricutirimicuaro Creo que lo he dicho Creo, es que ya no sé si me equivoco o no Porque es que como no conozco tampoco la palabra A ver, voy a intentar otra vez más Parangaricutirimicuaro Uch, creo que lo he conseguido, eh Creo que lo he conseguido Después de esto dice Saludos desde México Muy bien dichas esas palabras mexicanas Eh, ¿te gustaron, eh? Las de las anterior preguntas y respuestas Pues sí Se me dan bien algunas palabras No todas Pero bueno, tampoco conozco muchas Pero bueno Así que bueno No sé si lo he dicho bien Pero si lo he dicho bien Ole mis cojones O sea Trofeo al canto Así que nada Me lo he llevado Bueno Vamos con otra preguntita más Alonsin19 nos dice Olis Stratus Parece que dijera Hola bebé Pero bueno No ha dicho eso Pero bueno Me ha asonado a eso, ¿vale? Dice Cuando fuiste a L3 ¿A qué otro youtuber conociste o viste? Saludos desde México Un beso enorme a México Y bueno, pues Eh, la verdad es que Conocer, conocer O sea, en plan de Pues quizás de decir Hola, ¿qué tal? Y un poco más Quizás fue a A Verz A Verz Gamer Eh, pero Verz Sí que vi a un montón de youtubers Vi a Ali A Eh, a Fernanfloo Que joder macho O sea, es enorme, tío O sea, es enorme Y yo cuando lo vi dije La hostia puta O sea, encima que está Delgadito Que parece un fideillo, tío O sea, es súper alto El chaval ese Y bueno, pues Eh, otros youtubers Así que haya visto No sé, o sea Mucho youtuber americano Eso sí que es verdad Que tampoco conozco a todos Pero sí que he visto Algunos que otros Pero bueno Ah, creo que había uno también Creo que Había uno que se llamaba Flow Street, creo No me acuerdo, eh O sea, no me hagáis mucho caso Pero creo que había uno Que se llamaba Flow Street Que Hombre, me dijeron Ese no lo conoce ni Dios O sea Pero bueno, oye O sea, yo dije Pues oye, si está aquí Eh, igual estará fregando Los platos o algo, ¿no? Pero si está aquí Será por algo, ¿no? Aunque sea para fregar los platos O los suelos No lo sé Flow, perdóname Es con cariño Ya lo sabes Una bromita Bueno Otra preguntita DeyakiYT Nos dice Es una pregunta un tanto Inquietante, ¿vale? Vamos a leerla Estratus Ya he puesto muchas preguntas Lo dice Muy feliz, ¿no? Bueno A ver No ha puesto carita feliz Pero intuyo que lo dice Alegre y feliz, ¿no? Dice Si no salgo en el vídeo Aquí es donde empieza su metamorfosis Y es cuando evoluciona Cuando le sale el diablo que lleva adentro Y dice Si no salgo en el vídeo Me quemo la casa Y luego Le viene otra vez el cambio Porque como este chaval Se ve que tiene así un poco de Es bipolar Dice Así de buen rollo, ¿eh? Y se va tan happy Y a ti te quedas con una cara diciendo ¿Lo habrá dicho de buen rollo? O eso lo ha dicho en plan de Pa' despistar Pa' que diga Ah, no me van a quemar la casa Puedo estar tranquilo No lo sé, ¿eh? Pero bueno Ya estás en el pregunta y respuesta Creo que mi casa se ha salvado, ¿no? Por favor, joder No me la quemes Que llevo poco tiempo aquí Así que bueno Otra preguntita Bueno, preguntita O amenaza Porque esto No sé ya cómo tomarlo La verdad Ahí lo dejo Joan dice Estratus ¿Qué micrófono tienes? ¿Y cuánto? Te ha costado Saludos desde Valencia Pues un saludo a todo Valencia También que están aquí cerquita ¿Sí? Así que bueno Pues yo creo que lo estás viendo aquí Es negro Es gordo No sé si te gustará Quizás sí Quizás te va el rollito No lo sé Pero bueno Te lo enseño Este es el micrófono que utilizo para grabar ¿Vale? Puede que ahora mismo no se me oiga muy bien del todo Y puede que os oiga un poco de ruido Pero bueno Es el Razer Shiren Pro ¿Vale? Antes tenía el Shiren normal Que se encendía el logo Pero ahora tengo el Pro Que es más Pro ¿No? Yo creo que su nombre lo dice Y bueno Pues la verdad es que está muy muy guay este micrófono Porque bueno Pues Ahora no se me va a entender mucho Pero ahí atrás Tiene una pantallita Ahí ¿Vale? Y bueno Pues desde ahí se puede regular el volumen De la ganancia del micrófono Y demás La verdad es que está Muy bien La verdad es que a mí como micrófono Me encanta Tanto en diseño Como en calidad de sonido La verdad es que me gusta bastante ¿Cuánto vale? Pues te dejo que lo busques No te quiero asustar mucho Así que bueno Espero haber contestado tu pregunta Y vamos con otra Carmelo dice Estratus Hashtag Estratus PIR3 Dice ¿Subirás alguna serie como un Tildown? Saludos desde Alicante Bien De Alicante Vamos Bien Vamos Bien Veo que existe gente de Alicante En el mundo de Youtube O por lo menos en mi canal Hombre Youtube imagino que sí Pero digo en mi canal Se ve que Que sí que hay gente Oye Curioso pero la hay Bueno pues La verdad es que Carmelo Me encantaría subir alguna serie Como un Tildown La verdad es que es una serie Que a muchísima gente Le ha encantado Incluso a mí Personalmente te puedo decir Que es de los juegos Que más me han gustado Y con una de las series Que más he disfrutado Jugándola y subiéndola Porque siempre te quedas Con ganas de Y cago en todo Quiero saber más Y bueno la verdad es que Me encantaría que sacaran Más juegos de este estilo O bueno no lo sé Si vosotros conocéis Alguno que sea Relativamente nuevo No me digáis Alguno de hace dos años Porque bueno Ya lo conozco yo también Y también es para que Bueno pues lo podamos Disfrutar todos Como algo nuevo ¿no? Así que bueno Pues si conocéis algo Me lo podéis dejar en los comentarios Y bueno y si no Pues habrá que esperar A que salga algo interesante Así que bueno Espero haber contestado Tu pregunta Y vamos con otra María Sánchez Me dice lo siguiente Estratus ¿Cuál es tu personaje Favorito del juego de trono? Saludos desde Alicante Vamos Que son dos de Alicante Que son dos Dos No cuatro Dos Así Dos Así Que son dos Bien Vamos Existe gente de Alicante Bien Bien Ahora seguro Que todos me diréis Que sois de Alicante Pero yo sé que no Sé que no Porque vamos Yo salgo por la calle Y hombre Tampoco digo que me vaya a conocer Todo el mundo Pero yo no conozco gente de Alicante Mientras que me he ido a otras ciudades Y me han parado por la calle Y tú dices En mi ciudad no me para nadie Y aquí Que no conozca ni Dios ¿Sí? Curioso Pero bueno Bueno pues María He de decirte Que mi personaje favorito De Juego de Tronos A ver Te podría decir Que por gustarme Me gusta Tyrion Lannister Que yo creo que a casi todo el mundo O a todo el mundo Le gusta ¿No? Luego también te podría decir Que otro personaje favorito Que tengo es Jon Nieve No voy a hacer spoiler Como me hicisteis Pedazo de cabr... Porque Me contasteis Como terminaba la temporada Cuando aún no había terminado De ver La última Que bueno Ya sé como termina Y ahora estamos en espera de la nueva Pero bueno Te puedo decir que Jon Nieve También es un personaje favorito mío Pero también te puedo decir que Hombre Yo creo que Si hablamos de personaje femenino Donde esté Khaleesi Por favor Que se quiten todas Bueno Aunque la verdad es que La que es la reina La... No la madre Sino la... La otra La de... Lago Jardín O Ciudad Jardín No sé De... De dónde es Pero bueno Vamos a dejarlo en Khaleesi Y... Y ya está Como personaje femenino Masculino te puede decir Tyrion Lannister Y Jon Nieve ¿Vale? Así que bueno Espero haber contestado tu pregunta Y vamos con otra Girl Gamer dice Si cuando comí huevos Me pateo el hígado Cuando coma hígado ¿Me pateará los huevos? A ver Yo te voy a hacer una pregunta Girl Gamer ¿Vale? Vamos a separarlo de Gamer Y vamos a dejarlo de Girl Girl Del inglés ¿Eh? Americano Y británico Quiere decir Chica Mujer ¿Vale? Bueno Chica en este caso ¿Tienes huevos? No sé Yo te contesto Con otra pregunta Que me ha dejado Más inquietado Ahí te lo dejo De... Pone T-rex Wadafuck Dice Stratos ¿Por qué Bragas es plural Y sujetado es singular? Macho De verdad O sea Me estás hundiendo La vida Tío O sea ¿Y yo qué cojones sé? Pero sí que tienes Mucha razón Bragas Hay solo algo Solo una sola cosa ¿No? Bueno Puede venir con sorpresa Como los huevos Kinder No lo sé Pero sujetador Debería ser Porque alberga dos cosas ¿No? Debería ser plural La lógica lo dice Pero en este caso No es así Sinceramente Ni puta idea Dedúcelo tú O que lo deduzca A la gente que nos está viendo Y que lo deje en los comentarios Así que Otra pregunta Luisa Alejandro Hostia Espera Espera Que es chico Luis Alejandro Pineda ¿Vale? Es que había leído Luisa Y luego ya digo No Porque digo No concuerda mucho Bueno pues Luis Alejandro Pineda Nos dice Stratus Hola Mi pregunta es ¿Por qué dicen V en vez de B a la V? Bueno a ver A la V Lo que viene siendo ¿Vale? Aquí en Argentina Le decimos B Saludos B A ver yo Si que te puedo decir Que lo sé ¿Vale? Joder B lo sé Madre mía Bueno Si que te puedo decir Que No sé O sea Ven un día aquí Te invito a España Que vengas aquí Vayas a la Real Academia En la lengua española Hables con el Presidente O director O lo que cojones Hay allí Y le digas ¿Por qué? Aquí le decís V Yo te invito A que lo haga O sea Te invito En plan de que lo Vengas tú No de que te invito Y te compre el billete Y todo Sino en plan de Estás invitado Por mi parte A entrar Y ir allí Y preguntarles Bueno Yo sinceramente Si que os puedo decir Que es algo Pues que igual A vosotros Os puede chocar El que nosotros Aquí digamos V Pero al igual Que a nosotros Nos puede resultar Extraño Que vosotros A la que nosotros Conocemos como V Vosotros le decís B Pero es que En algunos países De 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 Latinoamérica En general Hay gente Que no le llamáis Solamente B Le llamáis B Chica Y a la B Porque claro O sea Si yo digo Con B Puede ser La B de burro O puede ser La V de vaca ¿No? Pero claro Si vosotros Solamente le decís B Estás en un dictado En el colegio Y te dicen Esto se escribe Con B ¿Y qué pones? ¿V o B? ¿No? Por eso Creo que hay Algunos países O iguales Que también En Argentina Le decís B chica Y se te ha olvidado Ponérmelo ¿Vale? Pero sé que le decís B chica O sea No de que sea chica De que sea femenino Sino De que es chiquitita Y la otra Es la B ¿No? Que tiene palito O sea Es una rayada Muy grande Pero es que aquí viene La rayada más grande ¿Vale? Esto lo explico Para todos los que No sepáis Bueno Si sois de aquí A España O lo que sea Pues que no sabíais Igual Que en Latinoamérica Se le dice B chica A la V ¿Vale? Pero es que aquí viene Lo más enrevesado Que a la que nosotros Conocemos como W La W De toda la vida Ahí le dicen W ¿Sabes? O sea Cágate O sea Ya no es W Chica Es W Y si Si me equivoco Corregidmelo ¿Vale? Los que sois de Argentina O de cualquier país Donde le digáis B Y no le digáis V Pero yo creo que es así Pero es una rayada Es O sea Es curioso Que aunque hablemos El mismo idioma Hayan diferencias Así De palabras De más ¿No? Porque hombre Sé que hay muchas diferencias A la hora de llamarle Algún objeto Pues en plan Por ejemplo Al melocotón Que le conocemos aquí A la fruta Que es el melocotón Allí en Latinoamérica O bueno No sé No sé si en todos los países Porque quizás Hasta entre países Cambie el nombre Pero Yo sé que se le conoce Con el nombre De Durazno O sea Bueno Ya como digo Es un cambio ¿No? Raro O sea Si yo voy A Argentina No sé si en Argentina Le llamáis Durazno o no Y digo Oye Me pones un kilo De melocotones Igual se me quedan mirando En plan de Este tío es tonto ¿O qué? No sé O sea Es un poco raro ¿No? Pero a la vez es curioso Y mola Porque Mola aprender Palabras así Que en un país Le llamen de una forma Y en otro país Le llamen de otra O que tenga un significado U otro O sea La verdad es que me mola mucho Así que bueno Espero haber contestado Tu preguntita Y vamos con otra Bueno Vamos con la última preguntita Y dice David Cazares Dice Lee mi pregunta por favor Me lo pone en mayúsculas ¿Sabes? Así un poco en plan de Como no la leas chaval Me cago en ti Que voy y te quemo la casa Como con mi compañero El otro El de la otra pregunta ¿Sabes? Igual vienen los dos de la manito Y me queman la casa ¿No? Así que bueno Tranquilos Por favor Dejadme vivir Bueno Como digo O sea Este preguntas y respuestas Me puede salir bastante carito Bueno Dice ¿Por qué te falta un cachito de pelo En el lado izquierdo de tu cabeza? Saludos desde México Vale Ha puesto os falta Pero bueno Imagino que querrá decir Te falta ¿Vale? Bueno Pues la verdad es que ¿Dónde está? Está aquí Vale Imagino que veis esto que tengo aquí Pues la verdad es que He de confesaros Que esto fue pues básicamente Un escopetazo Que me dieron aquí Cuando era pequeño No que es problema Vale Si que os puedo decir Que esto Lo tengo desde nacimiento Es un lunar O sea Por lo menos así Me han dicho que se le llama Un lunar de nacimiento Es decir Nunca en la vida Me ha salido pelo ahí O sea Desde que nací Jamás me ha salido pelo ahí Y la verdad es que Mola mucho Porque cuando vas a un peluquero nuevo Y te está pasando la maquinilla O lo que sea Alguno no Pero alguno que igual Nunca ha visto eso Me ha dicho Oye Oye Que eso Que eso ya lo tenías Y yo Que si coño Que lo tengo desde que nacido Joder Y la verdad es que Se me dan un susto En plan de Hostia Mira otras que los le he metido Pero bueno La verdad es que Bueno Esto lo tengo desde que nacido No sé si alguno de vosotros También lo tenéis o no O yo soy el raro No lo sé O es que soy muy evolucionado Ahí lo dejo Así que bueno chicos Pues hasta aquí Ha llegado el preguntas Y respuestas De este fin de semana Espero vuestras preguntitas Con el hashtag Ya sabéis que siempre Lo voy a poner aquí 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 Así que bueno Pues ya sabéis Es lo mismo Pero cambiando el numerito Pero bueno Pues o no Quizás un día lo cambie Y os joda Porque veo que Igual algún día Os adelantáis Y digáis Ah pues le voy a poner La pregunta para la semana De aquí a dos semanas Como sé que va a ser El 4 o el 5 tal Pues le voy a poner tal Por eso digo No os fijéis Porque puedo cambiar el hashtag Así que bueno Pues como digo chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si es así Que podéis reventar El botón de like Y bueno pues Si sois nuevos Pues espero que os gusten Mis gilipolleces Tenéis un montón de vídeos Para ver Y nada chicos Que muy atentos A todas las cositas Que van a ir pasando En el canal Todas las Cosas que voy a intentar Hacer nuevas Y demás Y también recordaos Que tenéis mi canal secundario Abajo en la descripción Por si os queréis Pasar y echar un vistazo Porque ahí Voy a subir Jue Como digo Pues eso Like favoritos Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Preguntas y respuestas Con más preguntitas vuestras Hacedme más preguntas Un saludo Y adiós